Es mi vaquita Susy y yo la quiero mucho y la cuido. La ternerita la logramos con la inseminación y nos ha salido de una mansedumbre que hoy es la compañera de mi nieto y comparten mucho, ella es muy mansita con él, muy muy bonita mi ternerita. Nos encontramos en el predio, la finca de la señora Luzmila, donde observamos que ha sido una productora, una pequeña ganadera, muy juiciosa en el programa de inseminación artificial. En este momento, doña Luzmila tiene una producción de leche de 12 a 14 litros por vaca. Anteriormente, antes de no tener este programa de inseminación artificial, ella tenía una producción de 4 o 5 litros por leche. Ahí encontramos el mejoramiento de la productividad en su bato ganadero. Es gratuito, la asesoría es gratuito, es un aporte que hay que aprovecharlo porque el municipio lo da, a través de la aeromática, entonces aprovecharlo. Y lo importante es, como decía, yo puedo buscar el mejoramiento genético en mis animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!